¡Honja, ho, ho! ¡Honja, ho! ¡Honja, ho, ho! ¡Honja, ho, ho! ¡Honja, ho! ¡Honja, ho! ¿Honja, ho, ho, ho! Estamos aquí en un nuevo vídeo del especial 50 suscriptores y habéis visto ya el vídeo del Chispitas que me ha tocado, de verdad, eh! Qué, qué, qué suerte he tenido de verdad. Una suerte pero bueno chavales, es lo que hay es lo que toca le he metido un guantazo a la mesa justo cuando me ha tocado ya lo habéis escuchado ha quedado chulo el vídeo ahí viendo todos los sonidos y bueno, estáis viendo mi cara mucha gente me lo estaba pidiendo ya no soy muy guato pero es lo que hay estoy mirando allí porque el enfoque está allí la cámara está allí y allí otra si yo miráis es que os estoy mirando a vosotros pero el móvil está allí y la cámara allí si yo miráis os estoy mirando a vosotros pues si yo miráis no pero yo es que miráis para ver y bueno ya me entendéis y este vídeo lo hago para pues ya os lo he dicho por los 50 suscriptores ya os tengo que dar un millón de gracias y de verdad chicos no sé cómo habrá dejado el duelo me estoy para mi clan es la plaga unidos de serrón de clara realidad porque es muy bueno yo lo recomiendo a mí me va bastante bien son activos, donadores lo que vosotros queráis buen rato chalo por eso me estoy pisando la botella de agua bueno y esto aquí estáis viendo mi cara si estáis diciendo me es muy guapo pero bueno es lo que ha hecho me lo está pidiendo tanta gente que me han vuelto ya loco y digo va ya que hemos llegado los 50 suscriptores pues eso chavales bueno hay gente que también me dice ay que dices tanto chavales 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 es que es una manía que tengo vale no sé por qué me pasa pero bueno hay gente que también me pasa pero a mí mucho y bueno espero que os haya gustado el vídeo de hoy dadle like, comentar, compartir y no chavales hasta la próxima chavales